Hola amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad yo les quiero hablar de este canal. Este canal yo lo estoy aperturando desde ahora, recientemente, principalmente lo estoy haciendo con mucho cariño, chicos. Los hago con mucho cariño como para poder expresar y conocer diversas cosas que yo en este momento vengo haciendo con Natura. Yo soy consultora en Natura hace aproximadamente 5 años, pero vengo consumiendo la marca desde hace 10 años aproximadamente. Conozco los productos, conozco muchísimos productos de Natura porque casi todos los he probado y obviamente hay muchos productos que me gustan y que cotidianamente forman parte de mi vida, de mi día a día, de mis rutinas, que las recomiendo también a mis clientes. ¿Cómo yo me meto a esto de Natura en realidad? Es muy simpática la experiencia que yo considero muy simpática. ¿Por qué? Porque yo inicialmente consumía la marca y compraba. Tenía una persona que me proveía los productos. Yo se los hacía los pedidos y me traía. Pero esta amiga mía, una vez viajó y dejó de, bueno, ya estar en Natura, entonces yo prácticamente no tenía alguien cercano que me proveyera los productos. Entonces me informé a través de la página para ver cómo podía ver y cómo podía acceder a una consultora porque en ese momento yo no tenía alguien cercano que me los podía dar. Entonces a través de la página yo vi, puedes ser consultora Natura. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no pedirme mis propios productos? Entonces yo me metí precisamente para pedir mis propios productos y así me metí a esto, poco a poco, a esta empresa, poco a poco, mis compañeros, amigos y personas cercanas me comenzaron a preguntar, oye, ¿tienes estos productos? ¿tienes este producto? Y así poco a poco fui pidiendo otro producto, un producto para otras personas y esto así poco a poco fue creciendo. Ahorita yo ya llevo cinco años en la compañía y estoy muy contenta porque considero que Natura es una linda empresa, no solamente por los productos que provee, sino también por los valores que muestra y que expone al mundo estos valores. Entonces eso es también lo que a mí me gusta de esta compañía. Ahora, también en esta compañía yo encontré personas muy, muy lindas, personas muy, muy bonitas, de corazón, que se dedican a esto, que lo hacen con mucho cariño. Comparto cotidianamente con personas que les encanta estos productos y que compartimos prácticamente esta pasión, que son mis compañeras y compañeros de Natura y que yo los veo y los respeto mucho, respeto mucho su trabajo y respeto mucho cómo expone sus cosas. De todos, de todos podemos aprender una y otra cosa y me siento contenta, no solamente con consultores peruanos, he podido aprender y ver mucho de personas del extranjero, de personas del exterior, de otros países que comparten muchas cosas bonitas y esto creo que es algo que se expande. Cuando uno hace algo con cariño, con amor, con respeto, entonces yo siento que estas cosas y esos valores se expanden al mundo y me siento muy orgullosa de hacerlo yo también. Estoy contenta, chicos, y esta es la experiencia que yo quería compartirles en este momento. Estoy muy contenta y, sobre todo, yo estoy aperturando este canal con mucho cariño, con mucho cariño porque quiero compartir muchas cosas con ustedes, ya sean clientes o sean compañeros de trabajo, de Natura. Estamos para compartir, para intercambiar conocimientos, porque todos tenemos algo que expresar y todos tenemos algo que aprender. Estoy contento, chicos, de poder compartir con todos ustedes. Bienvenidos, les doy la bienvenida a este canal. Cualquier comentario, cualquier cosa, cualquier aporte que ustedes puedan darme, yo les agradezco bastante porque día a día estoy en un camino de aprendizaje. Gracias a todos y chao.